¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡A ver, más dinosaurios! ¡Joder, joder, joder! ¡Venga! Vamos rápido Que si no... En este modo... ¡Uf! Va a estar complicado, ¿eh? Vale, aquí estaba el Rex Hostias, a correr ¡A correr! ¡No, tranquilo, tranquilo, tío! ¡Tranquilo! ¡No me quiero jugar! ¡No me comas! ¡No me comas! Bueno... Será por aquí, supongo, ¿no? A ver... Sí, sí, vale Aquí no entramos antes Sí, sí, por aquí es Muy bien, a ver Bien, aquí tenemos algo Pues esto Un documento Objetos del almacén Todo el material y los instrumentos Serán trasladados Al laboratorio mañana A partir del mes siguiente Se realizará un experimento Relacionado con los portales del tiempo No hay ordenadores suficientes Para almacenar todos los datos Así que necesitamos Todos los que podamos reunir El proyecto de reanimación Tal, 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 tal Tal, tal ¿Para cuál? Vale, no parece que diga nada importante ¿No? Eh... No Normalmente estos documentos Los más clave, ¿no? Pues suelen dar Pistas O algún tipo de código Pero esto no parece que Diga nada importante Bueno Sigamos A ver, ¿esto qué es? Un panel Esta caja parece utilizarse Para guardar materiales importantes Una luz roja está encendida Una llave Vale, pues Vamos a probar con la que tenemos La única que tenemos Sí En caja ¿Qué no está? Boila ¿Esto qué es? Una tarjeta Vale Una llave incorrecta ¿Qué dices? ¿Qué mierda es esta? Se ha encajado, tío Esto es una trampa O algo, ¿no? Estamos jodidos ¡Socorro! Me ha quedado encerrado David Regina ¡Socorro! Esta es Regina ¡Socorro! Regina, estoy encerrado Estoy en el asunto militar Necesito tu ayuda ¡Socorro! ¿Tú echaste tu preciosa Machete Bueno, supongo que puedo ayudarte ¡Socorro! Venga Cambio corto, vale Pues A ver Plan B, ¿no? Ahora imagino que pasamos A manejar a Regina Como ya os dije, pues Sí, ahí veis Regina, como ya sabéis Es la prota del 1 La que ya manejamos En todo el juego Y ahora, pues La manejamos otra vez Sinceramente no me acordaba Cuando era el momento Pero veo que es ahora Vale Los datos de la misión Han sido actualizados Muy bien A ver, datos de la misión Sí, la misión principal Pues rescatar a algún compañero En el edificio militar Vale Pues llegó el momento De manejar a A Regina Chicos Bueno, las diferencias Son pocas, ¿no? Las que hay con Con Dylan Realmente pues Regina usa Sus armas son más de Metralletas Armas dobles A dos manos Cosa que Dylan, por ejemplo Pues usa más escopetas Lanzacohetes Rifles Y Regina Pues es más de utilizar Pistolas Armas aturdidoras Que de hecho Su arma secundaria Es A ver, sí La espada esta Que permite abrir puertas Electrónicas Así que vamos a intentar Por ejemplo Hay dos puertas ¿No? Que se pueden abrir Vamos a abrir esta A ver Creo que esta puerta Lleva al principio De todo Del bosque Donde empezamos Vaya Lo que no sé Si ya se puede seguir Más para allá ¿No? Pero Sí, fijaros Este es el sitio Sí Pero no se puede Ha crecido aquí Un matojo importante En la puerta Bueno Pues Sin más Por el camino Único Chicos Por el otro lado Bueno Con Regina Comenzamos con la pistola Creo, ¿no? A ver Sí, 100 balas Sí Hay algo que odiaba De esto En este momento Justo además Era que En esta parte Y más en modo difícil Pues Van a venir dinosaurios A saco, ¿no? Y esta arma no es precisamente Digamos precisamente buena Con varios dinosaurios Con uno O con varios Quizás sí Porque es una más rápida Dentro de lo que cabe Pero Para matar a Más De un dinosaurio a la vez Pues Como que no sirve de mucho Pero bueno Vamos a ver hasta donde Hasta donde podemos aguantar Vamos a ver El puente Oh, oh Se acerca algo Algo grande Algo importante A ver Vamos a asominar este cadáver Primero No perdamos los papeles Que mira Esto contiene un archivo de dinosaurio El siguiente Hostias Alosauro Vaya mostrenco, tío A ver Significado Lagarto extraño Longitud 8,5 metros 8 metros y medio, tío Vaya bestia Altura 3 metros Observación Es bastante probable Que el que se encuentre A este enorme dinosaurio Se asuste mucho Sí Solamente por verle la ficha A la foto ya Nos deja ahí un poco El miedo en el cuerpo No, joder Tiene más de 8 metros Tiene longitud Y pueden saltar fácilmente Los obstáculos De 2 metros Madre mía, tío O sea Nosotros nos saltamos Como una hormiga, tío Como si fuésemos Una hormiga nosotros Para él Vale Bueno Este es el tercer Archivo que encontramos Los dos primeros Fueron encontrados En el capítulo anterior El del Rex Y el del dinosaurio normal El velociraptor Mira, ahí está, tío Está abajo Joder Vaya Vaya patorras tienes, tío Madre mía Bueno Sigamos Sin más Por aquí A ver Venga Comienza La matanza Vamos allá Vale Combo 4 Vamos a ver Vamos a hacer una cosa No Creo que Al llegar a 1000 puntos Sin recibir daños Podemos obtener La bonificación Por combo Con lo cual A veces es más importante Bueno Intentar salir Para obtener Esta bonificación Y así Poder recibir más puntos Pero bueno Vamos a matar A unos cuantos Y ya está Venga Combo 2 Venga Combo 3 Vale Combo 5 Venga Media vuelta Combo 6 Combo 7 Vale Venga Eso es A ver Vale Quieto 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 No me des Tío Me cago en Joder Ya más que tal La bonificación Capullo Venga Combo 5 Pues sigamos Sin más Venga Combo 3 A ver Combo 4 Y el 5 Una lástima No porque Fácil Aquí 4.000 puntos más Por la bonificación Si hubiésemos Obtenido Pero No había suerte A ver ahora Vamos a ver Vale 20 balas Joder Tío 17 Venga Venga Combo 3 Venga Combo 5 Dos balas Nos quedan Vamos a ver Si hay bonificación O no hay A ver A ver A ver Sí 2.000 Perfecto Muy bien Ahora Puff Sin munición Vamos a ver La puta Tío ¿Qué pasa? Se acerca algo gordo Míralo Tío Uy Este es el de antes Que hemos visto En el archivo Hola Bichito ¿Qué pasa? Hostia Vamos corriendo Pero ya Tío Ahí te quedas Mala persona Y contigo no voy a hacer migas Más que migas La vas a hacer tú conmigo Para comerme Capullo Así que Me voy Vale Ya sabemos que está ahí Con lo cual Como hay que volver Pues Chungo ¿No? Pero en fin A ver Sigamos No hay munición Pues Escapar Como sea Venga Bajar Vamos Venga Vamos 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 Por aquí Por esta puerta A ver Creo que esta era Sala segura Me parece Si Estupendo Vale A ver Otro archivo De plantas venenosas A ver que nos dice Informes recientes indican que se ha producido un brote repentino en las plantas De la variedad PP34 La selva cercana del edificio El tallo de la planta de unos 80 centímetros Joder es bastante ancho No para de arrojar esporas venenosas Un miembro del equipo que inhaló las esporas está inconsciente en estado crítico Vale Uso el lanzallamas para quemarlas Esta es una operación de emergencia Lanzallamas Lanzallamas Creo que si Este arma está con retina para comprar Casualmente no se si está aquí ahora A ver Si está pues habrá que comprarla Que remedio A ver Si Si está Pero está inaccesible Nos falta un poco de puntos todavía Puntación Menos de 3000 Vale Pues habrá que esperar a comprar esto chicos Creo que Este arma era obligatoria en este momento ¿no? Porque en esa parte de las plantas Había que quemarlas si o si para poder pasar Con lo cual pues había que reunir Obligatoriamente los 16.000 puntos para Comprar esto Bueno Vamos a esperar a matar a más dinosaurios Vamos a recargar esto ya que estamos No sé si comprar más cartuchos A ver No No porque son caros tío No Nada A ver Utensilios Nada Vida Estamos al tope Perfecto Bueno Pues ya tenemos plan chicos Matar y matar Hasta conseguir más Más puntos Muy bien A ver Aquí polvo Polvo y más polvo Si esto parece El despacho de un guarro tío Que asco Todo lleno de mierda En la pizarra se puede leer un mensaje En los ordenadores Tal 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 Vale Bueno si Pues sin más Salgamos Guay ¿Quién viene? Nos atacan No hombre no Pero no hombre no No la ayudes Joder Ha intentado matarte Yo creo que tú la tirabas Río abajo Por puta Vaya Que cara tan curiosa ¿No? A ver quién es A ver si lo dice Vamos a ver Hey tranquila No voy a hacerte daño Por ahora Solo voy a esposarte Ostias Vale Una sospechosa Importante ¿No? Mi habla Es muda Yo creo Esta es muda O algo Esta se comunica Con gestos En plan En plan mimo Bueno Tampoco le demos Mucha importancia Porque ahora No se puede hacer nada Ya se averiguará A quién demonios es Sigamos Vamos a ver Si nos dejan ahora salir Sin escenas de por medio Uh Malvinosaurios Oh Malvinosaurios Corre Sube A ver si podemos matarlo Sin que nos dañen Vamos 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 Combo 2 Y combo 3 Perfecto Vamos a ver Se salen más Se salen más Genial Combo 2 Vale Combo 4 Venga Combo 5 Vale Combo 6 14.000 Creo que ya nos dan La puntuación De Sí La bonificación Por combo Sí Míralo 2000 Y ya tenemos suficiente Pasta Para comprar Sí Lanza llamas Perfecto Chicos Ya que estamos Vamos a aprovechar Para guardar Por si sale algo mal A ver A ver Arma Vale Tenemos Y este es otro arma Diferente Subfusil Ha aparecido también De la nada 24.000 24.000 Arma ligera Se pueden tener dos De pequeño calibre Cuesta mucho ¿No? Sí Cuesta Algo más cara Que esta Bueno Enlaza llamas Además Como os he dicho Antes Esta arma Es la La principal Comprarla ahora ¿No? Con lo cual Sí Eso Pues Tendrá que ahorrar Para comprar Ese Bueno Tanto el Subfusil Como esto ¿No? El muro de llamas Todas las armas En general Pues siempre vienen bien Con lo cual Pues Sigamos Vamos a guardar Con el guardador rápido Ahí está Y sigamos A ver Espera Ya que estamos aquí Vamos a recargar El El arma La pistola Al topo de munición Vamos allá Cargador Esto tiene 300 balas Aunque bueno Esto se mide Más bien Por porcentaje ¿No? El combustible Del arma Porque por balas Pues como que no Pero en fin Vale Sin pasta Bueno Estamos secos Tío En fin Sigamos A ver Venga Ahora llevo Algo más gordo Entre las manos Cabrones Llevo algo más gordo Entre mis manos Aunque no lo voy a usar Un momento Joder Por aquí Por aquí Venga 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 sube Omiguita Quieto Quieto Que como que pises Me espachurras Como corre Tío Está muerto de hambre El capullo este Nada Ahí te quedas Sala Cómete las moscas Si quieres Venga Venga Combo 2 Combo 3 Corre Corre que viene este Corre 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 Joder La madre Que te parió Capullo Bueno Por aquí A ver Esta zona está plagada De esporas venenosas Si son inhaladas Pueden causar la muerte Vale Con lo cual Este es el sitio Adecuado No si Porque ahora Es cuando hay que matarlas Con esto Para poder Seguir Con el lanzallamas Muy bien Pues venga Aquí lo bueno Si no me equivoco Es que los puntos Se consiguen muy rápido Porque Matarlas Ya veis Un simple Disparo Y caen Con lo cual Se puede conseguir Incluso la bonificación Por combo De la forma más sencilla La contra de esto Es que al volver Y entrar Pues No aparecen Como los dinosaurios Se les puede matar Bueno Unas Infinitas veces Siempre Que entremos Y salgamos de la zona Pero En este caso Pues no Mira 4000 puntos Casi Joder Combo 12 Vale A ver Cuidado Ahí Combo 13 5600 Sin bonificación Sin bonificación Igual aquí no hay Bonificación ¿No? Que raro tío Bueno Sin más Tampoco vamos a darle Importancia A la bonificación Porque igual Aquí no se consigue ¿No? Venga Estupendo Por aquí Vamos a abrarte la puerta Vale Combo máximo 11 4400 Tenemos 10.000 Vamos a ver ¿Dónde estaba nuestro compañero? Estaba por aquí creo ¿No? A ver Sí Por esa puerta Sí No sé si ahora vendrá el Rex Otra vez Estará ahí esperándonos Imagino que sí A ver Otra vez esto ¡Ey! ¿Pero por qué me queréis matar? ¡Ey! Que no soy terrorista Han escapado por aquí arriba La basura bloquea el túnel Parece que son distintas piezas De algo en concreto Pues Algo en concreto Sí Mierda Y más mierda Es lo que hay aquí Bueno Pues Segunda vez Que nos intentan Bloquear el paso Esperemos que no haya una tercera Mierda Eso suena mal Eso suena muy mal Esos pasos suenan A un dinosaurio gigantesco Tío A ver A ver A ver Ah vale Está en el fondo Vale No Son Son inofensivos Inofensivos Pero joder Como asustan Tío Están pisando el campo Bueno pues venga Vamos a dejarlos ahí Que pisen hormigas Que pisen de todo Y nosotros pasando Por aquí A ver Amigo Rex ¿Dónde estás? Hostias Estos son compadres De Rex Sus compinches Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Corre, cúrate Me quiero morir Corre No me lleves al espacio Capullo Uy, con este arma Me da a mi que poco se va a hacer Vale, entremos 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 Corre Bien A ver Mira, aquí está la llave Que hemos Hemos tirado antes con Dylan Muy bien Vale, vale Tranquilo tío Espera que voy a salvarte Venga Objetos Llave No ocurre nada Esta placa no es la correspondiente ¿Cómo? ¿Y qué tengo que hacer con esta llave? ¿Se puede saber? Ey, Dylan Dime algo ¿Pero qué? ¿Qué puta llave me has tirado tío? Que no vale para nada Vale, no se puede hacer nada Pues Vamos a entrar por el otro El otro sitio A ver Por aquí Por la izquierda Había una puerta en el final Creo Aquí Que no se puede abrir con Dylan Creo que con Regina Sí, se puede abrir Vamos a ver Sí, sí Justo es por aquí Chicos A ver Espero que Sí, sí Porque tiene esto Aquí marcado Como que se puede Se puede abrir Vale, vale Perfecto Equipamos esto Para que se pueda usar El aturdidor A ver Ahí está Ahí está Muy bien Oficina de control Vale Aquí supongo que se hará algo Con esta llave ¿No? Vamos a ver Aquí hay muchos aparatos Tío Vamos a ver Mira Ahí falta una llave Casualmente Vale Vamos a ver El botón del sistema Pues sí ¿Qué botón vas a pulsar? Rojo, amarillo, verde, azul Gris O morado Hostia Pues difícil decisión ¿No? No sé si pulsar el azul Vamos a ver Igual es esta llave Sí, creo que sí Era esta La azul Hemos metido la verde Y ahora pues Sacamos la azul Si no, pues no sé Qué llave Llave será Habrá que probar Una por una Madre mía Vamos a ver Si es suerte Dice esta Si no es esta Lo que voy a hacer Chicos es cortar ¿Vale? Porque evidentemente No vamos a volver aquí Cada dos por tres Cortaré Miraré qué llave es Y ya pues Os diré El color de la llave Correspondiente ¿Vale? Que si no es que En esta parte pues Se va a hacer un poco larga La verdad A ver Dylan Que voy en tu búsqueda A ver si la llave Quiere abrir la puerta O no Aguanta Venga Cuenta ovejas Mientras tanto A ver Objetos Esta llave A ver A ver A ver Bingo Si es La azul Vale Hemos vuelto A la cabina Bueno Aquí no hemos estado Antes No Esto es en el barco ¿Qué te pasa? Eres un puro nervio Estad quieta Por favor Estamos aquí Para ayudar ¿Qué es tu nombre? ¿Dónde están todos los otros? ¿Dónde está tu familia? Regina A ver Espérate Que estoy aquí En una presa Que se quiere fugar ¿Qué pasa? A ver Wow Vaya Vaya Hemos también Prenundo Los activator ¿Para ver No da Tal vez Deber Dónde Habitamos Temos Para Un bien Deber Nos Hacer Para Temos Ah Terc ав Hey Pr đầu Trat Hacer Debe Hacer Vale, osea la misión principal es poner en marcha este trasto, el barco este, sospechoso no la chica esta, seguro que tiene alguna tribu o algo que trabaja para ella o algo Ey, cálmate Ey, momento, ¿no os parece que os dan un aire los dos? Mira tío, se ha puesto cachonda y todo Ey ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hablas? ¿Te ha comido la puta lengua un guato? A ver, datos prioritarios Rastrear zonas sin que no estén exploradas Vale, busca y recoger piezas para la patrullera Vale, perfecto, sí, es sospechoso, ¿no? Esta chica, a mí que oculta algo Pero claro, es que no habla tío, es que si le proyectamos un pezón igual se habla, ¿no? A ver No, no tiene ganas de hablar tío Bueno Paciencia, vamos a ver que podemos comparar con Dylan chicos, a ver si hay algo nuevo Que parece que va a ser que no Tenemos este arma Y ya está, el que estaba antes, cañón sólido, bueno Botiquines si vamos a comprar alguno Botiquín grande, vale Venga Compramos dos Muy bien Cargadores, estamos al tope, no Venga Vale Tenemos el lanzallamas también con Dylan, a ver Las dos armas Vaya, pensaba que esto solamente era para Regina, pero veo que no Es compatible con... Con Dylan también, perfecto, muy bien Secundaria machete, vale Pues aquí acaba el capítulo chicos, es bastante sospechoso, ¿no? ¿Qué opináis? La chica esta no quiere hablar No se sabe si habla realmente o no habla O se está haciendo aquí lo interesante Pero en fin Ya se descubrirá para qué es Bueno, pues Guardamos y fin del capítulo chicos Espero que os haya gustado Gracias a los que me seguís como siempre Próximamente el capítulo 3 Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!